Muy buenas tardes compañeros maestros y maestras a nivel nacional. Muy buenas tardes compañeros de Francisco Morazán. Soy Nelson Humberto Pineda Zambrano, identidad 0816-1971-00150. En esta oportunidad me dirijo a ustedes para denunciar el acto de haber aparecido con nota en el primer lugar de secretario para el departamento de Francisco Morazán sin haber asistido. Hecho que ha dañado mi dignidad como maestro. Me he presentado a la oficina de transparencia a hacer la denuncia sobre dicho caso bochornoso cometido en contra de mi persona y en contra de mi dignidad. Y por ser una persona de valores, las cuales mis padres me fundamentaron, he recurrido a poder hacer esta aclaración pública ante ustedes. Porque no comparto ni compartiré que mi honor sea degradado como persona. Compañeros y compañeras maestras, es un placer dirigirme a ustedes. Estoy en contra de que se haya utilizado mi nombre en un concurso que debió de ser transparente, claro y preciso y no admito errores de terceros en haberme asignado una nota en el psicométrico, en el de contenidos, sin haber estado en ello. Dice... Dice...